... ... ... ... ... ... ¿Pueden estar en Jesús? ¿A? ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Yo, te quiero más que estás en ti Te quiero más que estás en ti Te quiero más que estás en ti Ay, 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 ay Yo, te quiero más que estás en ti Te quiero más que estás en ti ¿Están en él? ¿Cuándo van a seguir? ¿Cuándo van a andar? ¿Cuándo seguiré? ¿Están en él? ¿Cuándo seguiré? ¿Están en él? ¿Están en él? ¿Cuándo seguiré? ¿Cuándo seguiré? El nombre de Jesús es bendito por toda la eternidad. ¿Cuándo seguiré? ¿Cuándo seguiré? ¿Cuándo seguiré? ¿Cuándo seguiré? ¿Cuándo seguiré? ¿Cuándo seguiré?